Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAC, en su modalidad preescolar primaria-secundaria. Creado en el curso de sesión del año 1971, con el fin de garantizar el acceso a la educación básica de niños, niños y jóvenes de las sociedades de alta inmigración de la nación del CAI, en las cuales no era posible pasar el servicio educativo regular de la CED. Recibe reconocimiento en instituciones claves. A estos amigos de la escuela primaria, general Julián Villabrán. Ubicada en el barrio del Carrario, fundada en el año de 1970, atendiendo a la demanda del crecimiento de la población de nuestra comunidad. En la actualidad, tiene una plantilla de distritos en los 30 grupos. Uno de los 30, al final de la CED, con el director y 359 alumnos académicos. La escuela debe el nombre del general y su jefe, Doña Villabrán. Originarios de esta tierra, héroes de la lucha con el que está dentro de nuestro país, actos de la religión de la maras y género, mujeres hay muchas gracias a los chicos, gracias por lo que no hayan. Cuando les puedo dar un grupo para su hijo. Gracias. 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 La muerte fue fundada en el año 2009, gracias a la gestión ante la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, en el mismo año, por Consejo General de la Congregación de las Hijas de María Inmaculada del Consuelo. Esta congregación religiosa se dedica principalmente a la educación, contando con diferentes colegios a lo largo de la República Mexicana, brindando a cada uno de ellos educación con valores humanos y, sobre todo, cristianos. Con orgullo podemos decir que han ingresado 14 generaciones de nivel secundario y 3 generaciones de nivel primario. El 98% de los saludos ingresados caminan en los corredores de los planteles de Educación Media Superior y Superior, quienes han puesto en alto el nombre de esta querida institución. Entre las actividades extracurriculares que se imparten en este colegio, les falta la formación de valores, la formación humana, la educación en la fe, inglés, danza, música, biografía y diversos mayores. El colegio cuenta con su propio himno, así como con maestros capacitados para brindar los saludos, la formación pública en agosto de 2005. Se encuentra ubicado en la calle Silviano Gómez de barrio El Calvario, en esta ciudad. Actualmente cuenta con los niveles de primaria, secundaria y preparatoria. El proyecto de colegios se sustenten en un sistema educativo basado en el desarrollo de competencias artificiales, físicas y emocionantes. Promueve valores universales y una cultura de salud. Siente como una necesidad de la respuesta a las demandas educativas de un barrio. El proyecto de colegio se sustenten en un sistema educativo basado en el desarrollo de competencias estamos en un sistema educativo. Pasos de intentUSUVI perucky. Trabajando, Medio en el proyecto de colegios se sustenten en un sistema educativo. Registinguión El Instituto Don Bosco, que en este momento nos acompaña, surgió con el deseo de hacer presente el espíritu salesiano en medio de la juventud italiense. Al inicio de los años 90 se fundó esta institución con apoyo de la empresa Cementos Mexicanos y de la Congregación Salesiana, teniendo como misión ser el ambiente educativo de alto nivel académico que forma humana y espiritualmente a niños, adolescentes y jóvenes, a través del sistema preventivo de San Juan Bosco, promoviendo la convivencia en la unión familiar, teniendo como meca formar buenos cristianos y honrar a los ciudadanos con conciencia social para transformar su entorno. El Instituto Don Bosco pertenece a una red de colectivos canicianos que se ubican en varias ciudades del país, como Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Corea, San Luis Poyocí, Guadalajara, Monterrey, Chiapas y Tiendas Negras. Son 33 años de labor y servicio dirigido a la UNESI Cemento de Pichapa, y los municipios alegrados, a través de maestros laicos, comprometidos y bajo la guía de barrios salesianos. El Instituto Don Bosco, fundado en agosto de 1991, cuenta con las decisiones de personal, privada, sanitaria y bachillerato, anteciendo a un total de 430 alumnos, de diversas equipasos con una gran vida académica mentalidad, favorece la precisión de la unión física, la informática, el arte, los deportes, la convivencia social y cultiva valores típicos y sociales, así como un típico. Hoy, respondan a las eficiencias y características de la sociedad actual, de la niñez y juventud del siglo XXI. Pido que hagan que la comunidad y sus diferencias de los gobiernos educativos. Para satisfacer estas ganancias, el gobierno empezó a difundir las ciencias a los ciudadanos de la República, a partir de 1933, para condicionarlos como centros educativos. Como ejemplo, en la institución, que a partir de ese año, inició sus actividades educativas, después de la práctica de la actividad, en 1957, fue escuela vocacional e íntegra. En 1959 a 1967, funcionó como brigada de promoción agropecuaria y normal de especialidades. En 1969 a 1979, como escuela tecnológica número 160 de su modalidad de internado. Ese año, el gobierno federal las convierte en escuelas secundarias técnicas en la modalidad de internado. Para 1985, deja de funcionar como tal y se convierte en escuela externa mixta. Ahora, escuelas secundarias técnicas número 3, o sea, nubócrata. Esta institución está integrada con un total de 39 empleados distribuidos en base a su función. Atendiendo a los propósitos que establece la coescuela mexicana, en la educación secundaria técnica se tiene como prioridad el desarrollo y fortalecimiento de las competencias, así como la creación de una conciencia socioemocional que le permita descubrirse en su entorno, en su vida cotidiana, pero sobre todo en una formación integral que le ayuda a resolver los problemas a los que se enfrentan día a día. Actualmente en la escuela secundaria, por tener la modalidad de técnica profecuaria, se imparten seis tecnologías, cinco de tipo a profecuario, como son agricultura, agricultura, ganadería, conservación, y la primera visión de los colegas de los colegas de los colegas de los colegas de los colegas. Además de que la escuela era la cooperación de los colegas de los colegas de los colegas, con motivos suficientes para que la población mucha gente la recuerde con gran gratitud, hoy podemos decir con orgullo que esta escuela ha entregado a la sociedad más de 60 generaciones. Es pico mencionar que en el año de 1962, la escuela secundaria Monserzain inició los trabajos con el establecimiento de una estación radiografisora eco y local, XERES, en el 154 de Aves, en el año de 1973. El licenciado Alberto Nugil, y miembro de Newt-Tuner con regal en la antena radiografisora, bajo la dirección del profesor Luis Tobar Gómez, responsable del taller de radio en ese entonces. El edificio que se ocupaba la escuela secundaria, es el que hoy ocupa la tienda de liceo, Radio Mucha, anteriormente denominada de esta manera, educación para adultos y oficinas de la junta local. Posteriormente se trasladó la antena de la secundaria del ejercicio conocido como la URASPA. Actualmente la escuela secundaria general Monserzain cuenta con 23 grupos y 2 alumnos con una matrícula de 273 alumnos, bajo la dirección del profesor Antonio Lara Noval. Con una plantilla docente completa, y su servicio profesional, permite utilizar el servicio de la tienda a los alumnos, bajo la impartición académica, y el complemento de talleres de tecnología que se empaten, como cartillería, industria de destino, electricidad, escribir la hidráulica, diseño arquitectónico e informático. Gracias a la escuela secundaria Monserzain. Damos apertura a la participación de las instituciones educativas de nivel medio superior. kt Monserzain Agradecemos en este momento la participación del Colegio de Bachilleros del Estado de Hidalgo, Platé Luchava. Agradecemos en este momento la participación del Colegio de Bachilleros del Estado de Hidalgo. Agradecemos en este momento la participación del Colegio de Bachilleros del Estado de Hidalgo. Agradecemos en este momento la participación del Colegio de Bachilleros del Estado de Hidalgo. Agradecemos en este momento la participación del Colegio de Bachilleros del Estado de Hidalgo. Asimismo el Gobierno Municipal otorga reconocimiento por su participación. Agradecemos en este momento la participación del Colegio de Bachilleros del Estado de Hidalgo. Agradecemos en este momento la participación del Colegio de Bachilleros del Estado de Hidalgo. Agradecemos en este momento la participación del Colegio de Bachilleros del Estado de Hidalgo. Agradecemos en este momento la participación del Colegio de Bachilleros del Estado de Hidalgo. Agradecemos en este momento la participación del Colegio de Bachilleros del Estado de Hidalgo.